¿Qué es lo que sería esta remodelación del Cucú con un jardín vertical como telón? Para mejorar el entorno del mismo y mejorar también la condición ambiental del mismo. ¿Por qué se decide hacer esto? Bueno, esto se decide un poco para agregarle verde, vida a la ciudad, para mejorar el entorno del hito icónico, histórico, más fotografiado de Villa Carlos Paz y para, bueno, situarnos como una ciudad con una conciencia ambiental y un rumbo hacia nuevas tecnologías que contemplan la simbiosis entre la arquitectura, la historia y el ser vivo, la especie vegetal. ¿Cuándo se considera que va a estar ya listo, finalizado? Bueno, nosotros en una semana, diez días, vamos a terminar con todo el proceso de armado y plantado de todo el sistema de riego, que utiliza un sistema de riego hidropónico. Y bueno, luego de eso, las plantas que se encuentran en un tamaño de trasplante, que son reducidas en raíz y en copa, tardan más o menos entre un mes, un medio y medio, dos meses en tomar su tamaño y cubrir la totalidad del jardín. Pero en diez días la obra se finaliza. Sí, sinceramente esto va a traer un entorno ambiental mucho mejor. Esto previene la contaminación sonora del sector. Es decir que, como dijo el arquitecto, trae muchos beneficios ambientales justamente para el mismo sector. Es una obra que realmente ha venido en tiempo y forma y, como decía él, en una semana ya vamos a estar viendo toda la vegetación que irá creciendo, por supuesto, de a poco, ¿no? Bueno. Es así, mejoramos un sector en donde ya tiene su plazoleta, su fuente. Digo que esto tiene una intervención muy importante también en tema de desagües. Digo, toda la zona, la luminaria. O sea, esto es el punto de ingreso, ya es una obra icónica, creo que este regalo que le hacemos en el Cucú en sus más de 60 años, pero es un trabajo en conjunto con el centro vecinal. Digo, puerta de entrada a lo que es Parque Estancia La Quinta, otro de los íconos que se va apropiando el vecino y seguramente el turismo que se acerca a Villa Carlos Paz y ya luego cuando esté el puente peatonal ya terminado.